Probamos el Ford EcoSport, el primer suburbano compacto con apariencia externa de todo terreno, por gentileza de autovisa, concesionario oficial Ford en Marbella y Málaga. Ford, como la gran mayoría de marcas, se suma a fabricar un SUV compacto, pero a diferencia de algunas de ellas, no ha levantado un modelo ya existente. Es decir, este parte de la base del VMAX o del Fiesta, pero tiene identidad propia, un diseño atrevido y moderno. No es un Fiesta o un VMAX alto. El EcoSport es un SUV de 4,23 metros de longitud, solo con tracción delantera y de momento con tres motorizaciones. Dos gasolinas de 110 y 125 caballos y una diésel de 90 caballos, que es la que hemos probado. Un motor silencioso y suave de 1.500 centímetros cúbicos con unas emisiones de CO2 de 120 gramos por kilómetro y un consumo combinado de 4,6 litros cada 100 kilómetros, aunque nosotros consumimos más de 6 litros cada 100 kilómetros durante la prueba. El EcoSport va bien plantado en la carretera. Con una altura de 20 centímetros sorprende que tiene poco balanceo e incluso la suspensión no es excesivamente dura. Una vez dejamos el asfalto y entramos en el campo, tiene buenas condiciones para defenderse. Aparte de la altura, tiene una profundidad de vadeo de 55 centímetros, un ángulo de evadeo de casi 25 grados, 22 grados de ataque y 35 grados de salida, pero le falta la atracción total. Así que para caminos de tierra es fantástico, pero de ahí no debemos pasar. El interior es amplio y cómodo. El diseño es bastante parecido al del Fiesta. Las superficies son duras y de material plástico, aunque este último no da aspecto de ello hasta que no lo tocas. Los asientos traseros son reclinables. Le faltaría una pantalla táctil o al menos una un poco más grande, la que lleva de 3,5 pulgadas, para manejar la radio y algunas funciones del coche. Entre ellas el sistema de conectividad SIM con APP LINK que permite acceder a las aplicaciones del smartphone, controlar por voz de música, mensaje de texto, etc. El maletero no es excesivamente grande, tiene poco más de 300 litros y por no reducir más este y también para no estropear el buen ángulo de salida de 35 grados, se ha tenido que ubicar la rueda de repuesto en el portón trasero. Y este ha habido que instalarlo con una apertura lateral, lo que obliga a tener un espacio de más de un metro para poder abrir completamente el mismo. En las maniobras de estacionamiento el neumático sobresale del paragolpes. Esto puede dañar otro vehículo o incluso el nuestro propio. En definitiva, el Foreco Sport es un SUV urbano con diseño propio. Amplio, seguro y versátil. Fácil de conducir y con buenas posibilidades campera, aunque limitadas por no tener de momento tracción a las cuatro ruedas. Y recuerda, la precaución en la carretera es parte fundamental de tu vida y de la de los demás. Conduce con cuidado. Gracias. 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 Gracias.